Es un ciclo que propone la Secretaría de Planeamiento y que llevamos a cabo de manera conjunta con el proyecto de los gestos. Me parece que tenemos que aprovechar esta coyuntura tan auspiciosa en cuanto a la comunicación entre este organismo que define la normativa y el colegio que representan los intereses de la matrícula. Ya es la tercera de esta convocatoria. En las anteriores se habló de volumetrías, llenos y vacíos, y luego de usos mixtos entre público y privado. Y bueno, hoy vamos a hablar del reglamento como instrumento, como herramienta que posibilite mejorar las condiciones para hacer proyectos de arquitectura de calidad. Hoy compartimos este espacio virtual con dos arquitectos, dos colegas, uno porteño, Martín Torrado, y un rosarino, caqui canopodónico. Aunque Martín declaró tener mitad sangre rosarina y mitad porteña, dijo mitad amarillo y mitad azul, no sé si después querrá explayarse sobre ese tema, lo dejamos ahí. Voy a contarles un poco de su carrera, de su trayectoria, brevemente. Este es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en 2001, con diploma de honor. Ha sido profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la de Palermo, de la Universidad de Tocotodintela. Fue co-autor de la investigación Patrimonio Moderno 1940, 50 y 60, con primer premio de investigación en Bienal en 2012. Fue director general de proyectos de arquitectura y urbanismo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del 2015 al 2019, es decir, que fue funcionario varios años, así que estuvo cerca de estas problemáticas que nos atraviesan, ya que a veces los tiempos de la política y la legislación en general están desfasados de la velocidad con que toma la inversión y el crecimiento de las ciudades. Bueno, después queremos seguir desarrollando estas cuestiones después de la presentación. Junto a Ligia Gafuri son titulares del estudio Torrado Arquitectos, han participado en diversos concursos de arquitectura, han tenido numerosos premios, como el primer premio en el concurso del Ministerio de Seguridad de la Nación, ampliación del Museo de Bellas Artes, también un primer premio, concurso de la Casa de la Justicia de Comodoro de Rivadavia, segundo premio, concurso terminal de ómnibus de Tucumán, primer premio, concurso de la Casa de Justicia de Santa Fe, segundo premio, y para la UTN en Mendoza, segundo premio. El concurso para el Museo de la Apostadera Naval, primer premio. ¿Alguno de estos premios se construyó, Martín? Eh, no. Bien, bueno. Es su propia... Empezamos la charla, justamente. Muy buena introducción. Bueno, su obra fue seleccionada, premiada, expuesta en bienales, y desde 2015 se desempeña como oficina local en Buenos Aires del Estudio Herreros de Madrid, que trabajan en la adecuación, remodelación y ampliación del Museo Malva de Buenos Aires. Y bueno, después quedamos con nuestro colega Rosarino, amigo de la casa, participó en la última gestión del Colegio de Orquitectos, bueno, y también se graduó en la Nacional, en la Universidad Nacional de Rosario con Medalla de Plata, así que tenemos a Martín, que tuvo la medalla de honor, ¿no? Y acá hay que con la medalla de plata, un lujo. No sé qué más, si diploma de honor o medalla de plata, pero bueno. Bueno, podemos juntar diploma y medalla, está bueno, se pueden juntar. Está bien, está bien. Bueno, Kaki trabajó y vivió en España, desde el 2000 está con su estudio acá, que hace obras en Argentina y en Uruguay, también numerosos premios, publicaciones internacionales, y es docente también, como Martín, es docente en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, y también colaboró en docencia en Navarra y en la Universidad de Venecia. Así que bueno, es un placer charlar con ustedes, si les parece, conversamos un ratito y después, si quieren, la idea es no charlar de obra propia, sino compartir a lo mejor algún ejemplo de obras en Rosario o en Buenos Aires, donde se reflejan posibilidades de definición de espacios de caridad, gracias a determinados parámetros que ha posibilitado el reglamento de gente en el momento de hacerlas. Bueno, entonces ahora, si quieren, empezamos a charlar un ratito de... Sí, en realidad, bueno, justo no estaba planeado ni previsto, pero nada, justo leíste la cantidad de primeros premios de Martín en concursos nacionales, y doy fe que son excepcionales proyectos, el Museo Naval era una maravilla, la estación de colectivos de Tucumán también, y en realidad decir, bueno, ¿por qué estamos acá hoy charlando, no? Es decir, vamos a hablar del reglamento como instrumento que nos facilite o que nos permita o que nos aliente a desarrollar arquitectura, pero básicamente estamos acá hablando porque hay un montón de resortes o mecanismos público-privados que deberían funcionar, como es un reglamento, que es un mecanismo público y privado, y no funcionan. Y justo, o sea, casi sin querer, nombraste uno, ¿no? Es decir, bueno, montón de experiencia, concursos ganados, y no realizados, ¿no? Y nada, quería, si Martín querés contar algo de eso y dar un poco tu mirada sobre eso, no estaba en el plan de ruta, pero me parece que es interesante charlar un poco de eso. No, me parece que los concursos bien organizados y con respaldo, a mí me tocó organizar varios, desde la función pública y promover varios, y varios se construyeron y terminaron, hicimos prácticamente 15 concursos, y prácticamente la mitad se llevaron adelante, la otra mitad, no sé, sí se hicieron las documentaciones, estoy hablando desde el Paseo del Bajo hasta el Ministerio de Educación, ¿no? Obras empezadas y terminadas y hechas por concurso, público, nacional, digo, tiene que ver con la gestión y con la organización del concurso, la idoneidad de la gente que no lo usa como un evento publicitario, sino que entiende el valor que tiene como valor agregado que le puede otorgar a la calidad de las ciudades o a las instituciones que lo generan. Lamentablemente, se utiliza como un instrumento para instaurar el tema o como arrancar, y a veces no tienen ni los propios lotes en donde se hacen los concursos, todavía no están a nombre de la municipalidad o no tienen el presupuesto asignado, y creo que eso es un poco de irresponsabilidad de las instituciones, no solo de las instituciones que proponen el concurso, sino también los organizadores que por el hecho de gestionar el concurso y de entrar en la carrera, lo toman, aunque sepan que eso no va a llegar a buen puerto. Pero bueno, me imagino que es una experiencia... Digo, bueno, ninguno de esos se llevó adelante, de esos primeros premios, pero bueno, tienen su valor en el proceso, ¿no? Sí, claro. Digo, la experiencia para después trabajar en el gobierno creo que tiene bastante que ver con la experiencia sobre los edificios públicos en los concursos. Me parece que ahí hay un interés real sobre el problema de lo público. Yo, bueno, toda esta relación público-privado que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, que es el reglamento, lo que de alguna manera instrumenta esa relación, y es un poco el tema de hoy. y yo me había hecho como un esquema, pensaba sobre algunos puntos, y el primero que pensaba es que un reglamento como en los deportes, como en los juegos, es aquellas leyes o aquello escrito que de alguna manera dirime diferencias o pone la manera de jugar a un determinado juego entre dos jugadores. En este caso, yo pensaba, digo, para nosotros el reglamento es de alguna manera el instrumento que nos permite hacer un proyecto de arquitectura entre la ciudad que piensa e imagina la municipalidad con su secretaría, con el planeamiento, y, en este caso, hablando del PH, los inversores, porque, digamos, son clientes, pero por sobre todo son inversores cuando hablamos de PH, ¿no? Entonces, ya no es la casa de un particular que la hace como quiere, sino es una industria y lleva a carrea un montón de cuestiones que tienen que ver con las utilidades, con un montón de razones de ser de una industria determinada, ¿no? Entonces, de alguna manera el arquitecto está en medio de esto intentando, o sea, coser, hacer una costura entre estas dos cosas y el proyecto termina siendo la intermediación entre estas dos esferas, ¿no? Entonces, lo primero que quería hablar era sobre que cualquier reglamento tiene interpretaciones, es lo que hace un referí de fútbol en la cancha, ¿no? Interpreta un reglamento determinado y va tomando decisiones. A veces son polémicas, a veces son más o menos acertadas, pero cierto es que hay un amplio, hay una franja, el reglamento no es una línea, sino una franja por donde se mueven las cosas, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo veía que sí que sería importante instalar es el debate sobre la necesidad de hacer interpretaciones más generosas, más amplias y más posibilitantes dentro de los reglamentos. Creo que venimos de años donde los reglamentos tienen una única forma de interpretarse y cuando algo se salía mínimamente de esa interpretación que era como una especie de jurisprudencia al reglamento, los proyectos entraban como en pantanos, ¿no? Es decir, nadie quería hacerse cargo, nadie quería interpretar y ¿a quién no le ha pasado? de ir y estar dos o tres veces solo para explicar cómo está dibujado algo, ¿no? Es decir, es algo que no ha pasado varias veces. Y yo quería aprovechar y cambiar un poco el rol este, Mariel es un poco la que va llevando la moderadora, pero yo quería, Mariel, que nos contaras un poco porque vos viviste de cerca, yo te veo que estás sentada en tu hermosa oficina en el Altamira, obra de Rafa, y vos viviste de cerca, de esa obra, y yo creo que hubieron varios temas de esto sobre dificultades para que los inspectores, los correctores interpretaran de una manera generosa y amplia y bueno, y con lo que eso conllevó, ¿no es cierto? Yo tuve que hacer memoria y también le pedí ayuda a Gustavo Farías, Glaucha, que es el que estuvo codo a codo con el inspector durante un año, viéndolo desayunar todas las mañanas, esperando a que desayune para después venir al edificio, pero previamente quería leer brevemente algunas anotaciones de Rafael, no me quiero ir del tema central de la conversación, pero como para entender de dónde surge el proyecto del edificio, y ahí entender el porqué de algunas decisiones que él toma, ¿no? Muy breve. Él hablaba de edificios sin programa, diciendo, hoy el tema que está en crisis es el programa, su indefinición, hemos perdido la capacidad de prever, ya no tenemos una idea de progreso, el pasado no nos sirve para deslumbrar el futuro. En un edificio de altura hay dos elementos que se mantienen, el piso o el techo que vendría a ser la losa, y el primer elemento tridimensional de la arquitectura que es la escalera, es decir, lo mínimo y elemental, lo único de lo que no se puede prescindir. Así arranca él este proyecto, con esos dos elementos, la losa y la escalera. Y se centra en dos temas, uno es el cuestionamiento a lo que es un apartamento de viviendas y su funcionamiento, y otro es la resolución estructural. Y en relación a cuestionar el programa, escribió el movimiento el movimiento moderno no solo nos dio una estética sino una ética, es decir, en una casa habitación la especificidad de las funciones nos indicaban que había un dormitorio para los padres, para la apropiación, otro para los hijos, dos en el caso de que fueran de distinto sexo. Y en este edificio lo que se pone en cuestión es esta especificidad de funciones porque el núcleo familiar ya no es el que era. entonces entran proyectos desde otro punto de vista haciéndose más preguntas que intentando buscar respuestas. En ese marco cuando alguien plantea un proyecto desde otro lugar y se corre de la interpretación habitual del reglamento aparecen algunas dificultades como en este caso a la hora de pedir un final de obra. Yo creo que cuando se presentaron los planos para el permiso no se entendieron los cortes creo yo porque en el corte estaba digamos alguna de las cuestiones que fueron dificultosas y que hubo que resignar a la hora de pedir el final. Como por ejemplo la imposibilidad del inspector de comprender los planos en la sección donde aparecen estas escaleras que van en paralelo que tenés la escalera pública y en paralela como adentro de esa una escalera que es privada y que digamos una pertenece a las áreas comunes y otra es privada de cada departamento. Entonces esto era la posibilidad de esta flexibilidad de que era una de las premisas de Rafael era por ejemplo alguien que quiere comprar un piso y por la escalera interior comunicarse con una habitación sacándosela a la superficie del piso de abajo. Entonces todos los pisos pares este es el piso 8 por ejemplo y yo tengo una escalera que si hubiera querido comprar hubiera podido ampliar y tener a lo mejor un dormitorio abajo y no sé arriba usarlo de oficina durante el día. Entonces esa flexibilidad además después quedaba que todos los pisos no eran iguales porque el que usaba la oficina o la habitación de abajo quedaba ya un piso de una superficie menor que también podía resultar atractivo para alguien que no quería tener un piso exclusivo y demás. Entonces esto claro no fue posible y se le exigió que para darle final se levante una pared en la mitad de la escalera que comunica este departamento por ejemplo con la habitación de abajo. Entonces eso se transformó en un pequeño espacio de guardado. Pero bueno digamos desde la concepción este proyecto apunta esa flexibilidad que se requiere en la vida actual y de esta manera esta posibilidad finalmente se truncó digamos están las escaleras pero están con un muro que lo divide y bueno se han vendido los pisos por piso ¿no? Claro. Entonces eso veo esto es la pérdida más grande de este proyecto porque no fue aceptado por el permiso de obra. después otro tema fue que claro el edificio bueno ya con el código ahora no se hubiera permitido tener la caja de escalera del ascensor separada ¿no? Ahora tiene la caja del ascensor exenta y el ascensor llega al balcón que hace el hall de ingreso del edificio. Entonces esto estaba bueno porque reducía las áreas comunes ya que bueno el hall era el balcón y además de tener una excepcional vista al río cuando te bajás del o sea digamos esto tampoco fue fácil obtener el final así dieron un montón de exigencias en cuanto a las características de la puerta del ascensor y además exigieron un tapavista lateral porque bueno este balcón que tiene las dimensiones muy amplias no tenía la separación mínima con el vecino entonces como que hubo que ponerle todo un tapavistas en el sector donde se bajaba del ascensor otro tema fue por ejemplo las carpinterías llegan hasta el piso son puertas balcón y tienen una separación con la viga de entre 25 y 30 centímetros entonces el inspector preguntaba por qué la carpintería no se había calzado encima de la viga a modo de ventana corrida y por qué esto de separar la viga y tener la carpintería hasta el piso y la viga separada entonces ese espacio de 25 30 centímetros lo quería considerar como balcón entonces esta falta de interpretación del proyecto en realidad ni siquiera del reglamento es una cuestión más proyectual a lo mejor otro tema no sé el pasamano o sea el pasamano es un caño de la escalera pública digamos es un caño roblado macizo que tiene 3 centímetros de diámetro entonces no tiene las 2 pulgadas que pide el reglamento entonces Rafael le decía bueno pero para un niño está perfecto que tenga 3 centímetros si es un niño el que baja entonces digamos esta posibilidad de correrse de un lugar para ver las cosas diferentes bueno y así infinidad de detalles que tiene este edificio con lo cual llevó un año poder acomodarlo para tener el final si yo a mí yo pienso este edificio hace un par de años fue elegido como uno de los edificios que más influencia había generado a nivel internacional en otros profesionales y en escuelas de arquitectura y entonces pienso si es un edificio tan yo creo que enormemente innovador y de esa calidad con todos los premios que ya sabemos que ha ganado y con esta capacidad de influenciar y de influenciarnos a todos y el reglamento o sea y tiene un cortocircuito con el reglamento ¿qué es lo que está mal? ¿el edificio o el reglamento? esa es la primera pregunta ¿no? ni siquiera está fuera de reglamento ni siquiera está fuera de reglamento tiene esta cuestión que es la interpretación la necesidad de interpretación y esto de no poder pensar que un edificio ocupa una habitación del piso de abajo ¿no? claro bueno entonces yo yo hablá de sí Martín no en ese sentido me parece que cuando me me invitaron la influencia sobre los sistemas circulatorios del edificio Altamira en los en los edificios que yo seleccioné o o por lo menos en los que a mí me interesaron es muy grande es casi un homenaje ¿no? porque la me parece que esa ruptura que logra de la circulación al aire libre en semicubierto con vista generosa común ¿no? expansión patio terraza hall en un mismo como como indefinida me parece que genera una una oportunidad muy grande sobre una cantidad de de otra de la forma en como queremos vivir ¿no? que es un poco lo que yo les quería contar me parece importantísimo y entiendo la dificultad de interpretación de los inspectores cuando cuando las propuestas están tan cargadas de inteligencia ¿no? me parece que que es como obvio que eso pase pero es lo más es lo más difícil correr esos límites ¿no? en todos los casos Sí Martín bueno está invitado además de ser por ser un excelente arquitecto porque nosotros vemos con mucha envidia con una sana envidia los PH que se han llevado adelante se han desarrollado en Buenos Aires en los últimos años en relación a una normativa específica que era R2B1 pero después también se hizo se expandió a otros a otros modelos dentro del del código del reglamento de Buenos Aires entonces como Martín trabaja con esas tipologías y además ha estado también del otro lado en la dirección de arquitectura queríamos sobre todo que nos contaras un poco digamos cómo funciona esa normativa esa reglamentación para poder lograr esos PH que realmente para mí son ejemplares sí a ver les comparto la presentación vos ibas a presentar tres proyectos que son diseñados ejecutados por un mismo equipo de arquitectos mezclados no son siempre los mismos todos tienen muchos temas en común y tienen como una secuencia en verdad todos tienen en común que fueron profesores de la cátedra de Valiero y que tienen una relación muy próxima con Horacio Valiero y creo que todos tienen muchas lecciones aplicadas en su producción final y un poco todos trabajan sobre lo mismo sobre el tema de explorar los porcentajes de volumen llenos y vacíos y sobre todo la proporción de terraza y de expansión y de lugar al aire libre ¿cómo es? ¿cómo tiene que ser una terraza? o por eso le pongo cómo queremos vivir ¿no? porque porque para mí el el problema que a que se enfrentan es la cantidad de construcción y y la posibilidad que les permitía el el reglamento les daba una una proporción de aire que que les va a dar lugar a trabajar sobre el vacío ¿no? sobre una situación muy característica y y con una relación bastante única y particular y por eso digo con un aprendizaje sobre sobre las secuencias circulatorias del edificio de Tamira y su relación con con el exterior y con los espacios de acceso y semicubiertos bueno los pongo un poco en tema ¿se ve la presentación ¿no? los pongo en tema estos son los tres edificios sobre los que vamos a charlar el el primero es el edificio de la calle Humboldt del año 2008 Humboldt 1510 del equipo de Cole Cross Crucellas O'Connor Schulman y Zambonini el segundo es el edificio de la calle Guatemala de Cole Crucellas O'Connor Campolonghi Cabrera y Pieretti y finalmente otro también sobre la calle Humboldt de Schulman y Zambonini digo no es un no son los mismos autores pero sí es como un edificio que va como explorando en cada caso las mismas problemáticas y secuencias de la relación que les permitía el código entre lleno y vacío dentro del lote y las oportunidades de de perforar de generar terrazas con ventilaciones cruzadas de generar estas oportunidades de circulaciones abiertas de ventilaciones cruzadas en los ambientes y y de cómo distribuir la masa que les permitía el reglamento ¿no? la masa construida para generar las mejores condiciones y y aparte me interesa también que son los edificios muy despojados de de moda ¿no? como de segundas pieles o de sistemas de accionamiento pantallas postigos mallas desplegados cosas que pasan como por delante ¿no? acá en verdad en vez de todo eso la acción está en en cómo quieren vivir ¿no? en cómo quieren que se usen esos espacios en cuánto de ese aire se van a apropiar las unidades y y cómo la cantidad de mínimas operaciones y decisiones va a estar a pie de las decisiones en el primero de Humboldt la la posición de la escalera y el núcleo circulatorio es prácticamente una paráfrasis de del edificio Altamira ¿no? el acceso es a través de la terraza del propio edificio al tener el norte hacia atrás el edificio va a volcar todo su programa hacia el frente y dejar una abertura de lado a lado con una sola columna y liberando a una planta totalmente flexible y de posibilidad de apropiación diferencial tanto para unidad de vivienda como para uso de oficinas es decir indeterminado y va a volcar el balcón y la expansión uniéndolo al hall y a la circulación en una terraza única al norte de dimensiones muy generosas casi más grandes que un ambiente máximo de código ¿no? y siendo prácticamente un homenaje esta situación de recorrido de la Altamira y de entrar a través de la terraza en el edificio de Humboldt la situación va a ser similar al entrar uno va a recorrer a través del patio va a llegar al núcleo también ubicado en la parte en el vértice opuesto y en este caso las terrazas van a permitir también de dimensiones muy generosas y vinculadas directamente con las áreas de estar de las unidades van a permitir una perforación y una ventilación y vistas cruzadas entre el interior del patio y los árboles de la calle y por supuesto la posición de la estructura les va a permitir tener ángulos libres en este terreno tan generoso y estratégico en la esquina y finalmente el otro pequeño edificio de Humboldt un poco va a cruzar estos dos proyectos y lo que va a hacer es unas pequeñas unidades que se van a expandir hacia terrazas laterales recostando recostando toda la constructibilidad sobre una de las medianeras y dejando una circulación totalmente al aire libre y en semicubierto es decir entrando a las unidades por una terraza común y estas pequeñas unidades van a tener un dormitorio y un estar y el estar como le pasa al edificio de Guatemala totalmente vinculado con unas terrazas laterales y pasantes a la doble orientación en ese sentido los cortes muestran mucho de todas estas situaciones las terrazas posteriores del edificio de Humboldt hacia el norte las terrazas pasantes en el edificio de Guatemala al patio interior y con las ventilaciones cruzadas y finalmente las dobles terrazas también cruzadas a la situación interior y posterior en el edificio de Humboldt son edificios todos de la misma escala que llegan a los seis pisos cinco pisos más retiros que cada uno de los terrenos le permite por las tangentes en este caso el de Humboldt le permitió ubicar dos unidades más en la pendiente tangente del retiro lo mismo que pasa en el de Guatemala y que en este por la proximidad de la esquina el lote no lo permitía y un poco como un resumen de cada uno de estos y una mirada rápida acá se ve claramente las terrazas posteriores al norte y de acceso hacia el patio de atrás y la fachada plana con la abertura de lado a lado total sobre la calle el patio pasante y la circulación de las terrazas de Guatemala con con la ventilación cruzada y con la oportunidad de incorporar el vacío y los árboles al interior que se ve claramente con la construcción recostada sobre uno de los lados y el vacío pasante hacia el otro buscando la mejor orientación y el sol de las terrazas como se ve en las fotos y finalmente el de Humboldt con esta situación pasante de las terrazas cruzadas y las galerías del núcleo circulatorio hacia las unidades y este es un repaso de fotos de esa relación entre el interior y el exterior casi sin orden que parecen ser un solo proyecto que en todos los proyectos tienen como esta vocación de vincular y el interior y el exterior con alturas de antepecho con continuidad de líneas con cierta visión horizontal del paisaje y con una con una fluidez del espacio entre lo que es terraza exterior sin cubierta pero sí con parámetros de espacio y lo que es el interior estas situaciones tan particulares que les permite la la constructibilidad menor por sobre la carpa construible que tenían estos lotes me parece que son una joya ¿no? digo como el diamante pulido ¿no? esta cosa de valiero de cómo se transforma el diamante cuando se publica y qué valor tiene me parece que tomar estos datos como como proyecto termina generando estas situaciones tan particulares y y tan con tanta calidad ambiental y doméstica que que la verdad debería ser reproducible y quiero terminar con con una reflexión muy chica que que sería muy fácil modificar el reglamento pidiendo una superficie de expansión de 3x3 por unidad ¿no? como exigiendo la mínima unidad de expansión con generosidad digo la buena arquitectura también tiene que estar acompañada de exigencias de reglamento que acompañen a que estos lugares tengan estas situaciones digo si si uno pidiera que las terrazas tuvieran como pide una cantidad de condiciones para el resto de las partes y parecería ser que las expansiones y las terrazas y los lugares de ocio quedan como relegados a un voladizo o un balcón o un lugar lateral dentro de los reglamentos deberían ser como el primero ¿no? como estar primero en la fila y de alguna manera posicionarse en bueno si todas las unidades tuvieran una expansión proporcional y de un tamaño de 3x3 porque en ese lugar entra una mesa una silla y es prácticamente un ambiente más dentro de los ambientes requeridos por la vivienda y si ese ambiente es de calidad estoy seguro de que ninguna persona lo va a intentar cerrar ¿no? como que está ese miedo de lo van a cerrar me parece un miedo no confianza en el habitar ¿no? nadie va a cerrar una terraza de 3x3 con una parrilla una mesa y un lugar de expansión por querer tener otro ambiente más cerrado ¿no? me parece como una como un miedo a una especulación innecesario y una poca confianza en el habitar doméstico ¿la dimensión de estos lotes es más o menos similar son lotes pequeños ¿o no? son todos lotes pequeños en general lotes en una zona quiero volver a las plantas la caja que te da el foc depende del tamaño del terreno pero si el terreno es chico y no tenés muchos metros cuadrados cubiertos para construir armar un volumen horadado con terrazas exactamente esa era la virtud que tenían igualmente podrían haber consolidado la mayor parte del terreno haber hecho edificios más compactos y podrían haber puesto el voladizo de la terraza hacia la calle como cualquier edificio convencional de la ciudad de Buenos Aires eso voy que es como esto del diamante pulido hay que tomar eso y aprovecharlo como una oportunidad y saber verlo igual yo creo que en realidad acá se plantea un problema interesante porque acá hay tres ejemplos donde esa oportunidad se aprovecha y se le da un plus sin embargo habría que notar que estos proyectos así como están planteados son prácticamente inviables acá en Rosario primero primero y principal porque no tenemos FOT o sea al no tener FOT estos terrenos salvo sacándole o sea armando la caja o sea los patios que necesita para ventilar todo el resto es construible al tener todo el resto construible lo único que te queda asignado para expansión es el balcón o sea un balcón de un metro veinte que es el voladizo entonces yo pensaba eso que sana envidia y por eso también es yo creo que no es casual que en Buenos Aires haya cientos de PH maravillosos y es porque al tener una relación de FOT y FOS que básicamente libera vacío después el vacío se puede administrar con vacío con terrazas hay un montón de posibilidades y ya ahí depende un poco más de la mano del arquitecto pero de cualquier manera también he visto un montón de muchos proyectos que dejaban las terrazas balcón hacia la calle y eran maravillosos también porque tenía una terraza balcón de tres metros por todo el ancho de la calle he visto conjuntos muy anchos es decir tres metros por quince por ejemplo y en realidad la dificultad es que acá en Rosario sobre todo cuando hablamos de pH de unidades pequeñas es muy difícil que alguien te deje una terraza que un inversor te deje una terraza de tres metros por tres metros para un monoambiente que tiene veinticinco treinta metros cuadrados o para un departamento de un dormitorio de cuarenta y cinco porque tres por tres es un dormitorio más y entonces lo vende como un dormitorio más entonces ahí está la dificultad que al no tener la herramienta del FOT nosotros estamos digamos casi abocados a rellenar totalmente la caja reglamentaria que podemos rellenar entonces para mí les voy a compartir un segundo una cosa digo lo veo con cierta con cierta sana envidia pero también con añoranza porque también ahora me han preguntado en este tiempo y creo que a todos innumerable cantidad de veces en qué va a cambiar la arquitectura ahora con el coronavirus y entonces yo planteo que en realidad decir o cómo se va a hacer la arquitectura ahora como si ahora tuviéramos que hacer una arquitectura nueva y yo no me canso de responder que en realidad solo tenemos que hacer las cosas bien como sabemos hacerlas y y como se han hecho en otros momentos o como se hacen en otros lugares por ejemplo en Buenos Aires lo que pasa es que no se trata de 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 un arquitecto que tenga que ser un un talento superior sino que cuando el cuando la tensión entre el reglamento y quien hace el negocio es una determinada el margen es finalmente terminar diseñando la barandilla o una pequeña forma en el balcón ¿no? y también quería mostrarles algo porque no toda la vida fue así esto ¿no? entonces voy a compartir rápidamente este este proyecto no sé a ver si se se ve sí sí se ve fantástico un proyecto del año 79 yo tenía apenas seis años cuando se hizo este proyecto y los arquitectos José María D'Angelo y Fernando Boix dos arquitectos de muchísima trayectoria han hecho muchísimos edificios algunos muy buenos realmente como es este el Eugenio II en calle Presidenta Roca y esto es la terraza de un departamento de tres dormitorios normal de dimensiones normales ¿no? y esta es la porosidad y me hace acordar mucho a esto que vos acabás de mostrar Martín entonces claro en una época donde en la ciudad también teníamos FOT teníamos FOT y teníamos FOS y muchas veces el FOT no alcanzaba para completar la altura de la calle entonces permitía que estas arquitecturas tuvieran porosidad y esa porosidad redundaba en que fíjense por ejemplo con el edificio que está al lado que no tiene esa porosidad pero este sí lo tiene y esa porosidad que acá se ve en la planta y es como vos decías prácticamente la terraza es un ambiente o es casi tres cuartas parte del ambiente principal de la casa mucho más grande que los dormitorios terraza desfasada lo cual tienen además doble altura y el resultado es que hoy estos departamentos tienen una generosidad brutal que no tiene ninguno de los PH que se desarrollan o ninguno de los PH que en general que se pueden desarrollar con el reglamento y el código al cual estamos sujetos ¿no? y tienen estas posibilidades vivir en un departamento como si uno viviera en una casa entonces me pregunto si ya lo hicimos antes si lo hacen en una ciudad como Buenos Aires que realmente es una ciudad competitiva y está bastante abocada al negocio de la construcción ¿por qué no se puede hacer acá en Rosario? ¿cuál es la herramienta? habrá que entender que el FOT vinculado a la capacidad o a la carpa como lo decís o a la caja de construcción nos puede permitir tener un porcentaje liberado para poder darle esta calidad a los espacios calidad que en vistas de lo que ocurre es cada vez más necesaria ¿no? siempre fue necesaria y siempre supimos que era necesaria pero bueno a lo mejor esta es la oportunidad de lograr herramientas que nos posibiliten copiar a nuestros colegas y amigos de Buenos Aires copiarnos a nosotros mismos en otras épocas es muy lindo eso ¿no? yo quería ver si nos restan diez minutos pasó volando si Martín podía contarnos este trabajo que realizó Zayda Muxi super interesante que comentamos y que me parece que la deberían invitar a Zayda porque es una especialista yo lo voy a comentar solamente pero lo más interesante para mí del trabajo de Zayda es como como es la relación como cuando el código está pensado por arquitectos cambia a cuando el código o por por cómo va a vivir la gente ¿no? que es el trabajo del arquitecto a solamente como una ley ¿no? ¿qué tamaño tienen los dormitorios? ¿son todos iguales? ¿tienen la misma sección? ¿cómo es la proporción de estar en relación a la cantidad de dormitorios? ¿es siempre la misma? ¿es siempre el mismo ancho? ¿o a más dormitorios se modifica la proporción del estar la proporción de la terraza? ¿qué tamaño de guardado necesitan esas unidades? ¿es siempre el mismo guardado? ¿el guardado es obligatorio? ¿cuántos baños se necesitan por cantidad de gente? me parece que hay una cantidad de cosas muy básicas que tienen que ver con la reglamentación pero que terminan condicionando la calidad de los proyectos por eso yo digo que y en estas reflexiones que estamos haciendo me parece superatinado y una de las medidas para poder ganar aire y porosidad sobre los proyectos es no obligar a completar el total del lote eso es como la primera ¿no? si uno pudiera tener un porcentaje sobre el completamiento aportaría esto pero para mí hay una digo después está en la inteligencia de las normas me parece un ejemplo superinteresante de SAIDA y que algo ahora que también se implementó en este tipo de laboratorios en el gobierno de la ciudad es sobre el trabajo en equipo y de simulación sobre estas modificaciones me parece que sería buenísimo o me parece que que la única manera de hacer esto es verificándolo a través de proyectos y es muy difícil avanzar sobre estas decisiones de reglamento sin verificarlo con proyectos con anterioridad ¿no? ¿qué oportunidades hay? bueno si le saco el 15% de constructividad al lote ¿qué oportunidades puede dar? bueno no sé probemos tantas variantes más cerca de esquina más al centro tampoco hay tantas tampoco la variante es y si hay alguna variante diferencial tendrá su interpretación pero después entiendo y más digo metiéndome en la piel de ustedes ¿no? Rosario que es como una ciudad muy tapiz y muy homogénea no hay lugares diferenciales no es como Buenos Aires que tiene sectores con características diferenciales y con diferencias de normativa cada 20 30 manzanas es bastante si uno toma de punta a punta la situación es uniforme entonces me parece que ahí ustedes tienen como una virtud y un potencial enorme a mejorar la calidad la calidad de vida si sería una manera de chequear como si fuese un laboratorio previo a lanzar una modificación totalmente me parece que sería una gran oportunidad poder verificar a modo de laboratorio por zonas por arterias por zonas por arterias 10 15 oportunidades por lote o por tipo de lote si el ancho de la calle es angosto a lo mejor los edificios tienen que ser más voladados si tenemos avenida como Pellegrini tal vez podés que huelen más sobre las veredas enormes no sé me parece que hay muchas por áreas lo que yo no tengo duda Mariel es que si hacemos departamentos con espacios con buena calidad son negocios la buena arquitectura es buen negocio no hay duda digo si si haces una buena terraza si sabés orientar las cosas si tenés cierta sensibilidad sobre la relación del interior con el exterior que no estoy hablando de ningún arquitecto virtuoso sino de cosas básicas eso es imposible que eso no sea buen negocio si les parece cortamos y nos volvamos a conectar 15 minutitos más porque bueno así habíamos dicho que lo íbamos a hacer ahora pero así contestamos si hay alguna pregunta lo hacemos cortitos en 3 minutos nos volvemos a conectar retomamos Caki si la verdad es que me parece súper interesante volví a repetir recién en off a Martín cómo me gusta ver esa calidad en la arquitectura y cómo me gustaría poder verla acá en la ciudad y también pensaba en este momento que estoy como dando vuelta sobre la idea de que es clave la idea de los parámetros para poder hacerlo el FOT básicamente también pensaba cómo también a partir del FOT también uno puede pensar en edificios que no tengan los 250 reglamentarios es decir los 50 de la altura mínima entonces acá en Rosario parece que la ciudad es un sándwich de miga 250 la de jamón que es el hormigón 250 y así todo entonces cuando uno eventualmente tiene estas herramientas puede pensar eventualmente como también se ha hecho en el pasado yo me acordaba de las torres que había hecho el Panta sobre el Parque España que tenían dobles alturas y empiezan a haber un montón de otras cuestiones el Pitu también en su momento vivía en un departamento que tenía una doble altura y esa doble altura se podía hacer solo si vos tenés un FOT que te limita porque si no tenés un FOT que te posibilita que te limita que te posibilita hacer estas cosas ¿no? es decir a tener porosidad a tener terrazas balcón a tener dobles alturas básicamente a tener mayor altura entre forjados básicamente a todas aquellas cosas que hacen más linda más lindo el habitar o sea que le dan más calidad a la habitación y creo que hasta ahora y en este momento solo esas calidades las tienen los edificios de alta gama y de departamentos muy caros y en general de más superficie creo que eso sería momento de democratizar eso y tener un instrumento dentro del reglamento y el código que nos permita llevar esas calidades hasta los departamentos más pequeños creo que inclusive finalmente son los que más lo necesitan no sé no sé si hay alguna pregunta acá tengo a alguien que pregunte si el edificio fue para la venta o con un sorcio no sabemos a qué edificio se refiere los de buenos aires son todos para la venta para la venta el altamira también y supongo que los mostraste vos Kaki también seguro yo te aseguro que ese de Boix y D'Angelo era un edificio para la venta todos los edificios de los cuales estamos hablando están encuadrados dentro de la industria de la construcción no son caprichos de nadie son el resultado de tener una posibilidad y llevarla adelante sí acá también la misma persona dice que después habla de la presión por vender hace que se construyan hasta las copas de los árboles y que los centros de manzana no son verdes sí qué bueno sería eso lograr el verde lo que pasa es que también hay una relación en un poco lo que charlábamos antes y quiero como a modo de conclusión que yo estoy convencido que la la buena unidad es negocio la unidad con valor agregado es negocio se vende más rápido es más tentadora es más interesante de habitar no te querés mudar es más fácil de alquilar tiene un montón de beneficios a la unidad escatimadora con anchos mínimos con frentes mínimos con expansiones mínimas no conozco ninguno que quiera ser ningún inversor quiere hacer un edificio malo lo que pasa que después el reglamento lo empuja a cierta especulación pero esos edificios de los que cuentan que están tan regidos por las medidas no son buenos negocios o tal vez tengan alguna inercia inicial de buen negocio pero a futuro estoy convencido de que no son buenos negocios y de que el negocio está en la calidad de eso no tengo dudas que es una cosa que no pasa que no pasa de moda tenemos una pregunta para vos Martín ¿qué opinás del nuevo código que se está planteando en Buenos Aires? Bueno, el código de Buenos Aires se acerca un poco a los al que tienen ustedes pero está en busca de de completamiento a ver tengo opiniones encontradas me parece que que vamos camino a su desilusión creo que eso es eso es eso es lo peor esa es mi peor opinión encontrada ¿no? antes de vivir la experiencia ya ver otras experiencias y otras desilusiones al perder estas oportunidades de de cruzar aire y vacío pero pero en ese sentido creo que hay que dejarlo correr y ver cómo cómo se acomoda a a las distintas situaciones en principio no parecería tener buen augurio la solución la solución de los edificios ajustadas a la nueva reglamentación quedará en manos de los arquitectos a ver cómo hacen frotar la lámpara y y conseguir buenos resultados parecería que no parecería que no ¿no? inclusive tengo algunas críticas sobre las unidades mínimas no me quiero extender en las críticas pero pero las unidades mínimas que ahí sí es donde el inversor cree que es donde tiene que apuntar porque el producto chico se vende rápido a costos bajos entonces termina generando casi como una como esta situación de de ir todo a mínimo me parece que ahí no no todos son departamentos primero vivienda ¿no? debería haber un porcentaje claro de unidades mínimas creo que lo contempla el código pero en un porcentaje muy alto ¿no? tantas unidades mínimas por departamento bien bueno acá Celeste pregunta ¿línea de edificación materializada o vereda más amplia? ¿en voladizo o no? parece que también era lo que hablábamos depende hay que estudiar ahí arteria por arteria digamos área por área ¿no? sí el problema también es que nosotros estamos en una ciudad que se va completando muy lentamente a diferencia de otras ¿no? entonces pasa en un montón de lugares de la ciudad donde hay lugares donde se ha hace 50 años pedido recoba y tenés un pedacito de recoba y después salís entonces en realidad decís bueno siempre yo creo que más que vereda más ancha aún más angosta decís bueno sería interesante tratar de trabajar las plantas bajas de la manera más generosa posible esa sería un poco la reflexión generosa en cuanto a los a lo que hay a los programas tenemos también un problema con las cocheras el exceso de cocheras que se pide que es necesario por los autos también hace que se pongan estériles los frentes pero por ejemplo en el reglamento también hay problemas tan sencillos como por ejemplo la altura exceptiva en la ciudad es a 30 metros y cuando uno coloca los 10 pisos que entran en los 30 metros termina con una planta baja que no es reglamentaria para los locales comerciales eso es algo que ocurrió hace 7 o 8 años y todavía no se arregló bueno hay un parche que es ese 5% más menos que permite de error y todos nos unimos todos nos hacemos de ese de ese remiendo para solucionarlo pero bueno hay muchos temas que hay que abordar ahora leí que el intendente estaba por remitir al consejo en breve algunas propuestas para modificar la normativa en relación a aumentar la altura de las plantas bajas en los edificios dar más flexibilidad al tema de las cocheras ampliar la dimensión de los balcones así que bueno me parece que también como decíamos al inicio es un momento que me parece que es propicio para nuestro espacio justamente de debatir estas cuestiones ¿no? Sí yo pensaba también Mariel y ya ahora siendo un poco más adentrándome más en el problema digo también hay latente un problema del rendimiento de los departamentos alguien preguntó si era para la venta entiendo que hay gente que se preocupa por esto porque dice ah bueno no se va a poder construir tanto entonces yo pienso en la ciudad de Rosario donde el centro entre bulevares se bajó se bajó a siete pisos de altura ¿no? por una nueva codificación urbana que para mí es totalmente errónea y que atrasa ¿no? es decir cuando el resto de las ciudades del mundo están buscando densificarse para poder subsistir para poder ser sustentables cada 100 metros de infraestructura en el área céntrica equivale a un kilómetro de infraestructura en los suburbios entonces pensaba digo cuando toda la mayoría del centro de la ciudad de Rosario está construido entre 10 y 12 pisos porque esa es la altura promedio de la mayoría de los edificios digo ¿qué pasaría si dijéramos bueno en vez de tener o sea esos siete pisos tengamos ocho y lleguemos hasta los diez con ese porcentaje de porosidad entonces hasta podríamos estar construyendo más con mejores condiciones y la ciudad sería ciertamente más más amena ¿no? yendo a su altura normal que siempre la tuvo o sea los edificios de 10 pisos han sido clásicos de hecho la deceptiva te lleva hasta los 30 metros que son los 10 pisos pero lamentablemente estamos teniendo donde tenemos toda la infraestructura todos los servicios donde tenemos todo el mejor lugar de la ciudad estamos haciendo departamentos edificios de siete pisos o sea siete pisos es una cosa realmente que nunca termina perdón te escuchaba y pensaba la única me parece que lo que que debería hacerse es un laboratorio ¿no? o un departamento que se dedique a coordinar estos laboratorios y verifique por ejemplo en estos casos donde permitirías tener 12 pisos pero con la constructibilidad de siete como para no no modificar el potencial del lote y poder ganar aire como decís en ciertos proyectos prototipos que no quiere decir que tenés que hacer un proyecto con cálculo de de bajada de de cloacales es un proyecto de laboratorio para estudiar cuáles son las oportunidades de simulación sobre las distintas oportunidades y y me parece que debe haber un montón de estudios jóvenes con ganas con tiempo y y con capacidad de poder producir esto con gran calidad y de debate y después eso estoy pensando ¿no? ¿cómo lo haría yo? digo porque una cosa es bueno plantear los problemas y bueno ¿y qué eso? ¿cómo lo harías? ¿cómo harías para para solucionar esto? me parece que el primer paso como arquitectos es hacer los proyectos hacer ¿cómo haría estas simulaciones? ¿armaría un departamento que intente intente simular esta ciudad? la la facultad acá entre los comentarios dice que se trabajan en un laboratorio en relación a están trabajando o trabajaron en relación a Pichincha San Juan Galerías otro comentario confirman de planeamiento que se envió hoy el proyecto de ordenanza al consejo para mejorar las plantas bajas y aumentar las profundidades de balcones también ustedes ya quieren modificar las profundidades eso sería increíble pero a mí me parece que son por ahí son pequeñas ecualizaciones ¿no? el balcón mide dos y ya cambia totalmente las reglas del proyecto me parece que por ahí hay que ver cuáles son esos puntos tan sensibles que permiten modificar las cosas sí pero eso es verdad y me parece un gran comienzo pero también no sé si es suficiente ¿no? porque para mí lo de los balcones es importantísimo pero para mí es más es tan o más importante la porosidad esto que nos mostraste vos Martín entonces digo si en realidad terminamos con las mismas cajas que en vez de tener un balcón de un metro veinte y un balcón de un metro cincuenta sí son un poco mejores pero realmente todavía no llegamos a los estándares que podríamos llegar tocando otras cosas y con respecto a lo del laboratorio está bueno Martín yo creo que habría que de alguna manera montarlo a veces la facultad yo creo que yo he participado en la facultad sobre estos trabajos el problema de trabajar en la facultad sobre esto es que muchas veces se hace para conformar a una a una mirada o para verificar una mirada determinada yo me acuerdo del trabajo de Pichincha participé en eso pero donde o sea básicamente ya estaba marcado una altura máxima de tres niveles entonces eso ya hacía o sea sesgaba muchísimo esa investigación me parece que la investigación tiene que ser una investigación más amplia y no para verificar algo sino para explorar a ver cuáles son realmente las posibilidades y el otro problema que a veces hay en la facultad es que la facultad no siempre tiene una mirada clara o no todos tienen una mirada clara sobre también la otra parte que es la parte de construir como una industria como una empresa ¿no? es decir no todos o sea de hecho participo en una cátedra donde el 100% de los profesionales trabajan pero no es la realidad de todas las cátedras ¿no? entonces yo creo que se debe hacer un trabajo cruzado entre la Secretaría de Planeamiento la facultad y el Colegio de Arquitectos que es el que puede aportar esta mirada delegando en otros profesionales en los profesionales que más experiencia tienen pero de alguna manera poniendo como las tres cosas ¿no? es decir por un lado la voluntad del municipio de construir una determinada ciudad por otro lado la academia aportando conocimiento y también por otro lado los profesionales que más están involucrados en estos temas aportando sus experiencias que son invaluables ¿no es cierto? No tengo dudas que es el colegio el que tiene que tomar el rol y las riendas para poder ser el interlocutor entre las partes que agradezco la invitación del colegio por otra parte pero no tengo dudas que ellos son los responsables ¿no? de poder llevar esto adelante y poder generar esto te contaba así como de que hay no antes que el secretario de desarrollo urbano Álvaro García Réstor estaba haciendo una reunión con estudio de arquitectura escuchando estos problemas ¿no? y anotando y tratando de armar una agenda en estas conversaciones no sé tiene una agenda de una cantidad infinita de estudios a entrevistar me parece una acción valiosa si no quita el tiempo si no quita mucho tiempo ¿no? si tiene como el tiempo bien administrado pero me parece me parece que a veces digo el funcionario se corre y del ejercicio profesional y pierde porque es otro trabajo porque tiene que ser trabajo un poco lo que nada mi experiencia como funcionario y traté de que nunca traté de que eso no me pase pero a veces el funcionario pierde ese eje y necesita estar informado me parece que ahí el colegio tiene una misión de transmitir a los funcionarios y a los entes públicos las preocupaciones de los profesionales ¿no? y el colegio de ustedes es un colegio muy involucrado con con arquitectos participativos con me parece que que tiene muchas oportunidades para eso ¿no? bueno si les parece vamos cerrando aprovechemos esta situación que estamos atravesando para repensar la ciudad y bueno cómo creemos vivir un cliente una vez me dijo apuntemos a las estrellas para llegar al árbol está muy bien yo creo yo creo que un poco para cerrar también me parece que es importantísimo tener este espacio y sé que este ciclo lo están llevando adelante pero fue una motivación de la Secretaría de Planeamiento lo dijiste vos al principio Colo y entonces me parece que es un poco lo que dice Martín ¿no? sobre esta cuestión de una Secretaría de Planeamiento preocupada por entender los problemas y tratar de escuchar distintas voces para encontrar la solución me parece que este ciclo y otras reuniones que sé que se llevan adelante para hacer para hacer estas consultas muy similares a las que contaba Martín son un buen auspicio junto con lo que vos decís Mariel sobre el problema sanitario que estamos viviendo creo que es una oportunidad única porque creo que por primera vez nos llegan comentarios nos llegan videitos de Whatsapp sobre el movimiento moderno y cómo apuntaron contra los problemas de las pandemias en el pasado y me lo manda mi hermana que es abogada con Martín lo comentábamos a todos nos ha llegado por un familiar o por un amigo que no es arquitecto yo creo que esto que se ha puesto como en el tapete de la opinión pública tenemos que aprovecharlo para hacer lo que sabemos y siempre quisimos hacer y tratar de encontrar un terreno fértil para hacerlo bien bueno fue un placer compartir esta horita y media con ustedes lástima que no nos podemos ir a tomar algo por ahí será en otro momento y agradecemos a los colegas que se conectaron y los convocamos para el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal bueno hasta luego muchas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo